El presidente del Athletic, John Uriarte, ha mantenido su primer contacto con el equipo de Ernesto Valverde. Ha sido esta misma mañana el Ezama. Plantilla y cuerpo técnico han dado la bienvenida al máximo dirigente. Ha estado acompañado por el director general del club, John Berastategui, y el delegado del equipo masculino, Sendoa Aguirre. Uriarte ha saludado a todo el personal involucrado y presenciado luego el entrenamiento de los Leones. Mañana, por cierto, será puerta abierta. Gracias por ver el video.